Pasamos directamente a la extraordinaria. Presidenta, apreciado colega, seguimos esperando la investigación por parte del Ministerio Público de la denuncia que hicimos por los fraudes cometidos a Conatel. Ahora bien, quiero pasar a la edición de la fecha. En esta edición, presidente y colegas, la verdad se hace eco del emperador de la chicana judicial. El señor Aldo Zucolillo, único juez y fiscal de la República. Señor presidente, apreciado colega, ahí podemos observar que en el shopping Mariscal López, cuyo propietario es el señor Zucolillo, chicanea hace 11 años en la justicia paraguaya para no pagar la suma de 3.052.242.630. Por aníes en impuestos y tasas especiales. El Tribunal de Cuentas por AI 1199 del 2012 realizó, rechazó la demanda del señor Zucolillo. Por esta osadía, el entonces intendente de Asunción, don Arnaldo Zamaniego, de ser el mejor intendente que tuvo la ciudad de Asunción, con 2,10 metros rubios de ojos azules, por esta osadía pasó a ser de lo peor para el señor Zucolillo. Apreciado presidente, apreciado colegas, el señor Zucolillo y sus medios solamente defiende los intereses de sus negocios. La apelación duerme en la corte hace más de 4 años, presidente y colegas. Esta sociedad anónima contra la resolución 929-2005 y otros de la Intendencia Municipal de Asunción. Debería el nuevo intendente Mario Ferreiro ocuparse de recuperar esta plata, ya que si solamente se deja guiar por la agenda mediática y no cumple su función, de defender los intereses del municipio de Asunción, no le va a ir bien. Porque por lo que veo hoy fue noticia y sí, y se ocupó todas las páginas de este medio. Este es quien, el señor Zucolillo, único fiscal y juez de la República, presidente y colegas, es quien verdaderamente decide en el Paraguay a decirle él mismo. Él también es el que se opone a cualquier tipo de reelección porque él no permite competencia. Él cada 5 años se reelige o elige quién va a marcar los destinos de la patria y en su política del primer año de defender un gobierno bueno. En el segundo año ese gobierno pasa a ser malo. En el tercer año ese gobierno pasa a ser muy malo. En el cuarto año es un desastre y en el quinto año una catástrofe. Él es quien verdaderamente quiere marcar la agenda del país. Él decide quién es bueno, él decide quién es malo. Y muchos de los que hacemos política creemos que al ponernos bien con él, verdaderamente vamos a lograr el apoyo popular. Sin embargo, presidente y apreciado colegas, no se puede hacer política inspirado en las tapas de los diarios. Es todo, presidente. Muchas gracias.